El director deportivo del Alaves, Gorka Echeverría, ha presentado esta mañana el nuevo organigrama de trabajo del club. Tal y como explicó a su llegada hace un par de meses, Echeverría quiere una organización basada en pequeños grupos de trabajo y en que no haya una sola persona que tome las decisiones. Según ha explicado el director deportivo, para este nuevo modelo no hará falta fichar muchos técnicos nuevos, sino que los que hay compatibilizarán diferentes funciones. Es romper un poco el esquema tradicional de un sillón, una persona, un cargo. Aquí los espacios, los despachos, son más salas de reuniones. En este sentido, los grupos de trabajo están encabezados por la Comisión Deportiva, formada por el presidente Alfredo Ruiz de Gauna, el vicepresidente Luis Antonio Ruiz de Gauna y el propio Echeverría. A esta comisión llegan las conclusiones del resto de los grupos y es la que tiene la última palabra. El resto del área deportiva está dividida en la Secretaría Técnica, el primer equipo y el fútbol base. Respecto al futuro de Iñaki Ocenda, Echeverría ha explicado que ambos están de acuerdo en tomar una decisión más adelante. Estamos de acuerdo en que es mejor hacerlo más adelante y el funcionamiento va a ser ese además. Iñaki y yo consensuaremos que creemos que es lo mejor, se presentará en la Comisión Deportiva y la Comisión Deportiva lo avalará. Respecto al tema Pereira y a la suspensión cautelar por parte de la Federación Española, Echeverría confía en que quede solucionado para el próximo mes de mayo, con lo que no afectará a los fichajes de la próxima temporada.